Amorcito corazón Yo tengo tentación de un beso Que se prenda en el calor de nuestro gran amor Mi amor Yo quiero ser un solo ser y estar contigo Te quiero ver en el querer Para soñar en la dulce sensación de un beso mordedor Perdóname el día que llegué tarde Es que tuve un retraso en casa Tú siempre te retrasas en casa Yo creo que el único día que no vas a llegar tarde Y vas a llegar súper puntual Lo haces el día de tu funeral Y no porque dependa de ti O sea, por Dios que sí Pero bueno, ¿qué sopa? ¿Tú qué? ¿Qué me pasas? Yo, ah, todo bien ¿Y tú qué? Bien, ¿cómo están los peladitos? Insoportable Insoportable, o sea, dando mucha lada La semana pasada tuve que mandar a uno a la dirección Porque el tipo no hace caso Se porta súper mal Y habla demasiado O sea, están los primogénitos de satanás en sus puntos ¿Lo dices? Oye, ¿y tú qué? Yo bien Digo yo que bien O sea, está en la lucha que es mucha Pero ahí voy Vamos a pedir una cerveza que en verdad hace sed Y vale, vale Vamos a tomar Joven, ponle un momentito, por favor Sí, dígame Eh, yo quiero más cervezas, ¿sí? Sí, una cerveza, por favor Gracias Dos cervezas Ok Gracias Oye, y tú estás como toda linda hoy Linda Hermosa O sea, Lía, me falta una fucking teta ¿Me explico? O sea, tú sabes cómo se siente eso Tú sabes qué es lo que te gusta un man Y te lo levantas Y te lo llevas Y no sé qué Y obviamente le tienes que decir Porque ni modo, no se lo puedes ocultar Y le dices ¿Sabes qué? Me falta un seno Y que el man te diga Y es que Dale Tranquila Déjate el suéter puesto Tú sabes lo horrible ¿Qué es esa vaina? O sea, ese es un man Es un imbécil Un idioto O sea, habría que Castrarlo ya O sea, claro Probablemente lo es Pero eso no quita Que yo me sentí Focó O sea, ¿quién me va a querer así? No, y olvídate de querer O sea, ¿quién me va a querer Coger así? ¿Me captas? Bueno, al final del día En verdad lo que yo necesito Es coger Necesito coger Estoy al punto De que me va a salir Tela araña De no usarla O sea Lía Yo te quiero hacer Una pregunta Si Si yo te lo propusiera O sea ¿Tú estarías conmigo así? O sea, ¿tú ¿Tú te cogerías conmigo A pesar de que me faltó Una teta y estoy deforme? Bueno Probamos De no usarla Gracias por ver el video Gracias por ver el video